que ha habido gamers como han estado les habla carlos cgo espero que todo esten excelente y en esta ocasión les traigo un gameplay de batman arkham city para playstation 3 espero que les guste la neta me fui más a lo valedor más a lo grande favor nomás a ir a matar tipos y hacer desastre pero bueno es solamente un gameplay de relleno espero que les guste y bueno comenzamos con el tema del día de hoy carnales bueno no sé si todo mundo vio pero hace unos días subimos el primer vídeo del episodio 1 de sobreviviendo a la horda donde tuvimos unos invitados especiales entre ellos era un personaje que se llamaba jonas para los que lo recuerdan para los que no la verdad es que ni siquiera hablo en el vídeo pero después de que hagamos esa partida la verdad es que lo llegamos a conocer muy bien estuvo platicando con el blog del geek y conmigo aquí quiero llegar con esto bueno la verdad es que estamos platicando mucho sobre el tema de youtube y la verdad es que llegó y llegamos a un tema que la verdad es que quiero hablar con ustedes que espero que ninguno de ustedes les haya pasado y espero que ninguno de ustedes dejen que les pase de nuevo y él nos comentaba jonas que la verdad es que él cuando empezó a ver nuestros vídeos del blog del geek y los míos tuvo la intención de empezar a hacer vídeos que bueno que había vendido algunos de sus juegos favoritos incluso a ustedes ya saben lo doloroso que es tener que vender algún juego que te guste por alguna situación x o y ya sabes que cuando compras un juego y que tener que separarte de él pues es un poco feo no como cualquier cosa entonces que vendió dos de sus juegos y bueno este la verdad es que su intención era comprarse una capturadora una capturadora sencilla una estica para empezar a hacer vídeos divertirse pasarse a hacer un juego y todo eso pues dices a pues qué buena onda la verdad es que se nota que si le quieren echar ganas para tener que vender dos de sus juegos pero bueno este la verdad es que él antes de comprarla pues estuvo pidiendo unas ciertas opiniones estuvo hablando con ciertos amigos ciertas personas y bueno qué fue el primero lo primero que me que me sacó de onda y que le pregunta un amigo uno de esos que suben vídeos es un youtuber ocasional que la verdad es que pues ni yo lo conozco una persona con 300 escritores algo así y lo le dice oye carnal que es lo que necesito para subir vídeos y luego le dice no pues carnal la neta para que te miento la neta la neta tú no lo vas a armar para youtuber la neta y bueno pues imagínense qué bajón que te diga un amigo eso y pues bueno la verdad es que pues creo que la verdad es que él no se rindió siguió siguió insistiendo tuve tenía la idea no se sacaba de la cabeza esa ese granito de arena que traía de que no yo voy a sus vídeos no dejar que nada me agüite y luego le preguntó que fue lo más lo más sin sentido de todo que nos comenta nuestro amigo jonas que bueno que una vez ya estando a punto de nuevo de comprar su icica ya recuperado del bajón baile pregunta a un youtuber a uno de los grandes no tiene caso decir cuál la verdad es que me sacó mucho de onda y si creo capaz a ese youtuber de hacerlo en la neta este que va y le pregunta oye qué onda que esto de los vídeos y le dice oye que tú quieres seguir vídeos la neta carnal tú no vas a servir de nada en youtube la neta no malgastes tu dinero no vas a servir de nada yo digo qué onda eso no se hace eso no se hace carnales eso está muy mal la neta nadie nadie te puede decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no la neta me sacó mucho de onda porque porque jonas la neta ya después ya cuando estábamos en confianza se le dio mucho la habla la neta tiene muy buena voz para comentar una voz no de niño pequeño así que hola qué tal gamers como la que yo tengo la que odio la verdad es que se habla muy bien sabe hablar muy bien la verdad es que me sacó mucho de onda la verdad es que eso no se hace carnales si alguno de ustedes les ha pasado jamás 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 dejen que les quiten sus sueños no es que sea youtube no para todo canales si es para ser youtuber si es para ser corredor si es para ser bombero si es para hacer lo que ustedes quieran stripper bailarina exótica lo que ustedes quieran si lo quieren hacer échenle ganas y nunca dejen que nadie les diga lo contrario si ustedes creen que son buenos o creen que pueden hacer algo sigan y no insisten no importa lo que les digan carnales si este vídeo si este canal siempre se dedica a algo es que ustedes sepan que no se necesita mucho yo soy una persona normal de 18 años un estudiante x que no le da muy bien no le da muy mal que no es el mejor jugador del mundo que no tiene la mejor computadora que no tiene los mejores recursos pero aún así aquí estamos aquí estamos echándole ganas y la neta nadie me va a parar muchas personas mis amigos youtubers gente mi punto todo mundo todo mundo me decía sabes que carnal está haciendo esto 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 mal y si no haces lo que yo digo o la neta no la vas a hacer como youtube o la neta yo no te veo como youtuber yo no te veo yo no voy a no tú no vas a pasar de 300 suscriptores en lo que todo mundo me decía y bueno ahorita dónde estamos claro que con la ayuda de muchas personas pero estamos con raspando los 2000 suscriptores carnales no dejen que nadie les haga eso la verdad es que si ustedes tienen intención especialmente aquí de ser youtuber háganlo y la verdad es que cualquier consejo que necesiten ya saben que aquí estamos para apoyarlos mis queridos gamers yo creo que se me está acabando el tiempo de vídeo pero la verdad es que les deseo mucho éxito en todo lo que intenten jamás dejen que les digan lo contrario si ustedes quieren hacer algo háganlo carnales háganlo no importa lo que les diga no importa que tengan todo al contrario no se necesita mucho simplemente la intención y las ganas de ser entonces mis queridos gamers de youtube por mi parte sería todo yo soy su amigo carlos ego espero que le hayan gustado este vídeo que me pueden regalar un like y un comentario se nos agradecería mucho la neta y bueno simplemente rápidamente para avisarles que mi señora ya acaba de subir su vídeo para que lo puedan checar espero que les guste y bueno hasta la próxima gamers bye déjenme quito esto si no no va a poder cortar el vídeo y y y y y